Hola chicas Si me ven con la misma ropa Entre el video Pues sabrán que Aproveche que no tengo a la nena Y me puse a grabar Y pues nada No había grabado más nada de video así Porque pues el pelo Yo no estaba pensando dejármelo así Pero Pues si me lo voy a dejar así por un tiempo Pero anyway Esto no es del pelo Esto es un video De un intercambio que hice Con una muchacha de Facebook El nombre de ella Es Se los voy a buscar Porque no me lo sé de memoria El Nombre de ella Vecha Dauzy Es el nombre de ella De Facebook Y ella me mandó Casi todo de visu Yo estoy Super 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 Enamorada De todas las cosas Que ella me envió Yo no pensaba Que me iba a enviar tanto Pero si Y nada Yo le voy a enseñar Todas las cosas Que ella me envió Y también para verificar Con ella De una cosita Que ella tiene en duda Y nada Este Pues yo voy a empezar Por los rubores Me envió Tres rubores de Bisuc Y vienen Y son así Son De No sé de cuántas onzas son En verdad no me importa Porque es que me encanta Pues este es uno Viene en una cajita así Así Y este es el color 19 Malva Este Es Un color así Y este es el color 15 Chabacano Creo que lo dije bien Pero ahí Y el otro Que me envió Fue en el color 12 Canela Ay me encanta Me encanta Me encanta Es un brown Yo creo que yo puedo usar esto Como un Como un contorno Si no Algo brutal Me encanta Me encanta Me encanta El color canela 12 Esos fueron los tres rubores Que me envió Me envió Muchísimas sombras Individuales Que vienen así Les voy a enseñar Vienen así En su cajita Y tienen su nombre Ahí Este es el número 18 Vija Y es como un color Cobre Anaranjado Y toda Toda la sombra Vinieron con un Como con su aplicador Bueno Les voy a enseñar Este es Vija El 18 El otro Es Un Yoleta Se llama Orquidia 59 Este lo usé Para el maquillaje Que llevo hoy También utilicé En el maquillaje De hoy Este Me encanta Este es el 63 Acuario También este Que es El color 34 Azul De Medianoche Y no tenía Un color así Esto está bello Este Y es un Rosa neón Número 35 Este es El color 30 Negro Me encantó Yo sí que quería Este Este otro Que es En el color 40 Pomelo Yo no sé Si yo estoy Diciéndolo mal Pero Pomelo Este Que es Un color A El Número 3 Acero Me envió Este otro Es en el color 6 Plata Este color Que está Super Brutal Este es El 78 Amarillo Intenso Este es 66 Cielo Este otro Número 70 Ultramar Este otro En el color 75 Bugambilia 71 Indigo Este color Es bello Bello Este Uy Este sí que es Hermoso Y este es El 43 Carmin También Este bron Hermoso Se llama 29 Trufa 25 Café Tostado Ahí lo dice Café Tostado Blanco Puro 01 56 Amatista Número Número 7 Gris Afford Afford Y por último 10 Oro 14 Quilates Entonces De los De los Octatos Me envió Tres De estos Así Octatos Y este Es el Número 1 Y es Este El Número 5 Y por Último El Número 2 De Cuarteto Me envió Tres Perdón Cuatro Me mandó Este Que es el Número 20 Me envió Este Que es el Número 23 Que ya lo Tengo Tengo Este Que es el Tono 29 Este Es precioso Para usarlo Al día a día Este Que vino Roto Pero Pues yo Lo arreglé Este Trajo Dos Sombras Rotas Pero Yo La Puse Aquí Y Este Es el Tono 19 Me envió Dos Labiales Están Brutales Estos Colores Este Es como Un Fucha Y Es el Número 36 Y Este Es Un Como Un Rosita Con Tonalidades Baja Pero En Oro Precioso Y Este Es el Tono 17 De Los De Los ¿Cómo Se llama Esto? De Los Pigmentos Me Envió Dos Pigmentos Me Envió Mi Color Favorito Violeta Y Es el Pigmento 18 Voy a Abrirlo Para Enseñar Y Este Pelo Santo Y Es Ese Tono Que Está Bello Y Este Otro Tono Que Es En El Color 4 Y Y Me Me Envió Un Brillo Que Este Brillo Está Brutal Es El Brillo Número 25 Brutal Me 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 Encanto Si Si Ustedes Ven El Cepillado De Esta Mascara Oh My God Que Cosa Más Brutal En serio Like Cuando Se Me Termine No Voy A Agotar Este Bote Lo Voy A Volver A Usar Me Encanto No No La He Usado En Mis Pestañas Pero Ay Estoy Loca De De Usarla Ahora También De La Marca Santi Me Mandó Un Gel Eyeliner De La Marca Santi Ahí Lo Dice Santi Ti Y es Así Creo Que Tiene Brillito Entonces Aquí Arriba Tiene El Cepillito Sé Que Me Va A Gustar Estoy Loca Por Usarlo Entonces Me Envió Yo sé Como Que Me Mandó Me Envió Tres Jumbo Y Un Corrector Me Envió Este Que Es Un Color Lila Y Es En El Tono Apple Lila Fiesta Número 46 Y Es Ese Que Está Ahí Este Esto Es Un Corrector Y De Verdad Que Lo Usé Lo 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 Hale Muy Útil Para Mis Cejas Porque A mí Me Gusta Este Que Se Vean Un Poco Más Limpia Y Con Esto Yo Me 41 Y Es Ese Que Está Ahí Y El Último Que Es Un Color Turquesa 48 Y Es Ese Que Está Ahí Algo Que Ella Me Envió Que Yo Estaba Loca Por Probar Porque Yo He Probado Los Delineadores De Urban Decay Y El Cero Y Ahí Me Dijeron Que Estos Delineadores De Bisú Que Se Llaman Los Tinta Line Delineadores De Ojo A Prueba De Agua Y Oh Dios Solo Con Pasarlo Yo Diría Que Son Hasta Mejor Que Los De Urban Decay Me Encanto Me Envió Cinco Delineadores De La Marca Apple Me Envió Uno Marrón Uno Verde Uno Plata Uno Azul Eléctrico Y Otro Color Oro Deja A ver Si Le Hago Swatches Brown Un Es 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 Que Esta Ahí Verde Que Es 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 Que Está Aquí Verde El Plata Que Es Es Que Está Ahí El Azul Que Es 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 Que Está Ahí Y El Oro Que Es Este Que Está Ahí Esos Fueron Todos Los Delineadores Que Ella Me Envió Esta Brocha Que Yo La Usé Para Aplicarme La Base Y Dios Mío Que Suave Ay Y Es De La Marca Peniel Peniel Cosmetics Peniel Cosmetics Y Vino En Este Bolsito Hacia Adentro Creo Que Lo Voy A Mantener Ahí Para Que No Coja Polvorín Y Esa 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 Peniel Cosmetics Me Envió Una Base De Bisú Vino En Su Cajita Dice El Número Que Es El Ton 8 White Y Me Quedó Perfecta Y Pues Dura 12 Horas Y Más Dice Que Un Acabado Natural Semi Mate No Cambia De Color No Contiene Aceite Absorbe Y Controla La Grasa Sin Resecar Cubre Arrugas Líneas De Expresión E Imperfecciones Recomendado Recomendado Por Maquillistas Profesionales Tiene Protector Solar Y Proporciona Un Aspecto Fresco Y Uniforme Por Todo El Día Y Para Este Maquillaje Yo no Utilice Corrector En Mis Ojos Yo Siempre 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 Uso Corrector Porque Tengo Una Ojera Que Parezco Zombie Y Como Pueden Ver No Usé Se Lo Juro No Usé Lo Van A Ver En El Video De Esta Colaboración Que Estoy Haciendo Y Pues Trae Su Espejo Que Es Bastante Grande Y Trae Su Motita A Mi Me Encanto Me Encanto Yo Sé Que Esto Lo Voy Usar Cuando Vaya A Salir O Hacer Algo Especial Porque De Verdad Que No Quisiera Que Se Me Acabara De Lo Mucho Que Me Gusta También Me Envió Tres Sombras De La Marca Maniere Vernis Viene Así Y Estos Colores Tú Le Distes Al Clavo Ahí Si Te Digo Yo Brutal Este Es El Color Passionated 35 35 Perdón Y Es Este Rosita Fucha Oh My God Miren Eso Y Eso Se lo Pasé Suavecito Imagínate Si Le Hago Así Las Cajas No Las Voy A Botar Porque El Con El El Envasecito En Si No Tiene El Nombre Al Al Menos Que Yo Se Lo Saque Y Se Lo Ponga Atrás Este Azul Que Está Hermoso También Y Tiene También Su Su Brochita Yo Tengo Palos Por Todos Lados Y Es Este Azul Hermoso Miren Otro Suave Y Se Transfieren Bien I Like I Like Y La Otra Dice Que Es Orange Red 28 El Azul Que Le Acabo De Mostrar Es Ocean Breeze 50 50 50 Y Esta Ahí Lo Dice Y Es Ese Anaranjado A Ver Y Una Cosa Que Ella Sabía Que Yo Quería Pero Yo Nunca Le Dije Yo Quiero Una Pero Parece Que Lo Dije En Un Video O Algo Y Me Dio La Paletita De De Colores De Mi Tierra No Se Cual Es Esta No Se Si Es La Jalisco La De Puebla De Verdad Que No Se Cual Es Y Es Así Trae Seis Sombras Y Un Rubor Y Esta Hermosa 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 Le estoy Enamorada Con todo Lo que Me enviaste De verdad Muchas Muchas Gracias Espero Que En la Aduana No se Hayan Quedado Con Con Lo Que Pensamos Que Se Quedaron Yo Conte 54 Piezas Tú Me Dices Si Las Conté Mal Porque Yo Soy Media Brutality Y Ella También Me Envió Una Notita Y Lo Más Lindo Es El Oquit Y La Leí Y Obviamente Que Yo La Guardo También Aquí Tengo La De De Cire Y La Voy a Guardar Con La De Ella Y Nada Como Te Dije Espero Enviarte Tu Paquete Pronto 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 Después Que Yo Resuelva La La Biopsia Y Todo Eso Y Me Reponga Pues Claro Está Que Debo Enviar Tu Paquete Y Pues Nada Espero Que El El Futuro Espero Hacerlo Otro Contigo O Con El Que Sea Que Se De Confianza Obviamente Porque Ya Me Han Tomado El Pelo Varias Veces Y Pues No Pero Nada Estoy Emocionada Con Mis Cosas Tengo Que Organizarlas Nada Las Como Yo Obtuve Mi Cabello De Negro A Este Color Y Nada Las Voy A ver En Un Próximo Video Bye Subtitulado Gracias por ver el video.